La parroquia San Leonardo Murialdo El Ministerio de Música Queremos invitarlos a participar Del primer festival de música católica Tali-Tacú Con la participación de Escuela de Alabanza Minuto de Dios Santa Música Arriesgate Persigue tus sueños Andrés Rojas Band No, no temeré No, no temeré Porque estoy con él La tribu Evolución de amor Evolución de paz Evolución en tu verdad Es por siempre nuestro guía Luna e Icar Nuestro motor es Jesucristo Nuestra alegría su bailará Esta fiesta Yo Yo te doy gracias Por Por tu amor Y muchos artistas más Como Jenny Oscar Borrillo Coral Ángelos Son a Dios Nuestro principal objetivo es Edificar la iglesia del Señor ¡Eh! ¡Cuántos salvan al Señor! ¡Cuántos le dan la gloria! Porque todos vamos A edificar la iglesia del Señor Próximo 21 de mayo Mayor información www.musicatolica.tk Floral V Ten Eso Cad Quذا Tem